Inicialmente con Marisa Robera cuando era decana de la Facultad de Ciencias Exactas y yo vicedecana, pensamos que teníamos que encontrar una manera de reconocer toda la gestión, el compromiso, el enorme compromiso institucional de Gladys por nuestra facultad, una trayectoria enorme, hizo mucho Gladys por la facultad y por la universidad. Entonces hicimos esta propuesta, contamos con el aval de exdecanos, vicedecanos, exrectores, con el aval del CUSEN, de quien Gladys fue vicepresidenta y con otros sectores, compañeros, investigadores, que todos coincidían en poner en valor ese compromiso de Gladys. Bueno, Gladys ahora hace 6 años que ha desaparecido físicamente, que ya no está entre nosotros, entonces en ese momento se hizo la propuesta de reservar la sala de Consejo Directivo, nos parecía que era un ámbito que la representaba totalmente a Gladys y bueno, en ese momento la Comisión de Espacios hizo todo el análisis, luego obviamente lo aprobó el Consejo Superior y después pasado el tiempo que establece nuestra reglamentación, había que llevarlo al Consejo Directivo nuevamente y al Consejo Superior para ahora sí dejar por aprobado y cerrado este proceso y eso sucede hoy. Así que nos sentimos realmente muy contentos, muy emocionados por esta situación, hemos compartido mucho con Gladys y bueno, la recordamos con muchísimo cariño. Entre su amplia trayectoria, ¿cuáles son aquellos puntos que destacan y que se verán reflejados en este reconocimiento? Bueno, principalmente Gladys tuvo un compromiso institucional desde el primer momento, tanto como docente, como investigadora, fue la impulsora de la creación de carreras, de la modificación de carreras de las Olimpíadas Argentinas de Biología, ella fue este proyecto que hoy tiene más de 30 años, ella fue una partícipe muy, muy comprometida del CUSEN, que es el Consejo Universitario de las Ciencias Exactas y Naturales, por eso llegó a ser vicepresidenta del CUSEN, son algunas de las cosas que en este momento me acuerdo, pero hay muchas reglamentaciones que tenemos hoy aún vigentes en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que eran impulsadas por la Facultad de Exactas de la mano de Gladys Mori, así que hay mucho para reconocer eso, y después como persona, era una persona muy comprometida, pero también una persona que nos llevaba a todos de la mano, nos enseñaba, nos invitaba a participar y tenía una convicción enorme con la Universidad Pública, así que eso es un reconocimiento muy especial para ella. Ya con esta aprobación, ¿cómo harán efectivo este reconocimiento? ¿Cuándo lo harán? Si ya tienen pensado el cómo. Bueno, ahora es organizar ese espacio, un evento, un acto formal, donde por supuesto que queremos contar con su familia, que venga su familia, y todos los allegados y todos quienes quieran comprometerse con ese momento, estamos pensándolo más o menos en unos 20 días, un mes, que estamos organizando todo para esa inauguración.